El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Municipales, Jorge Luis Sánchez, dio a conocer que entre el 70 u 80% de los trabajadores sindicalizados no tienen acceso a una vivienda, debido a que la gran mayoría gana el mínimo, lo que impide que se logre la adquisición de una vivienda o un terreno. De verdad, sorprendente, sobre todo la base operativa, yo insisto, que es la base donde realmente menos gana. Y estamos hablando de porcentaje de todo el padrón, estamos hablando nosotros de vivienda casi el 80-70%. Ellos 261.31, mínimo. El mínimo era 248.15, pero cuando ya con el aumento del 5% en la negociación del contrato colectivo, se les quedó a ellos a 261.15. En tal sentido, explicó que durante esta administración y bajo negociaciones hechas con el presidente municipal, se logró que en una primera etapa 150 trabajadores sindicalizados puedan adquirir un terreno que podrá ser pagado en cinco años. ¿Por qué? Porque es la primera vez que yo recuerdo en 20 años que tengo dentro del municipio que se le baje un apoyo así a los trabajadores y sobre todo la base operativa que son los que más, todos necesitan, pero la base operativa que es realmente la que más han hecho el esfuerzo en dar el anticipo, porque también hay que decirlo que el ayuntamiento les prestó para quedar el anticipo de 10 mil pesos y aún así, originalmente era para que les descontaran en tres años, pero llegando al acuerdo con el ayuntamiento, se llegó que en cinco años terminaran de pagar su terreno. Sánchez Lara indicó que la adquisición de estos terrenos serán otorgados a los trabajadores operativos, estableciendo como requisito que los interesados no deben contar con alguna vivienda y que el descuento se les hará vía nómina. Uno de los requisitos para poder obtener el terreno era que efectivamente no tuvieran propiedad en el registro público de la propiedad y se hizo el consenso de los que realmente más necesitaban. ¿Cuántos trabajadores salieron? Salieron en el primer listado que nos dieron, que fueron 150, ahorita llevamos nosotros 80 trabajadores que están directamente ya porque les entreguen su terreno y posteriormente que les empiecen ya a descontar por vía nómina su respectivo descuento. Con imágenes de Joel Favela, reportó Parano Tigran TV, Pamela Estrada.